Cabellera de Betún Lamento de Rutaú, son voces como una queja Del río trae la leyenda de algún perdido opacú Pescato del río Bravo, canoero, canoero Nacido entre los sautanes, abriguitas del Paraná Tomando remate amargo a la lumbre del lucero Hace noche sobre el agua y defiende su libertad Partir, ir, hogar, soñar, un cigarrito negando Y una copita pa' esperar en algo que me llegó Lamento de Rutaú, su voces como una queja Del río trae la leyenda de algún perdido opacú Pescato del río Bravo, canoero, canoero Nacido entre los sautanes, abriguitas del Paraná Tomando remate amargo a la lumbre del lucero Hace noche sobre el agua y defiende su libertad Partir, ir, hogar, soñar, un cigarrito negando Y una copita pa' esperar en algo que me llega Partir, ir, hogar, soñar, un cigarrito en el andar Y una copita pa' esperar en algo que me llega Partir, ir, hogar, soñar, un cigarrito en el agua y defiende su libertad